De nuevo esta ansiedad, este ardor en el estómago Esta depresión, esta secreción de miedos Este infame cumulo de sentimientos inefables Si no sabes de lo que hablo, mejor no hables Es preferible que te calles Evita que tus falsas condolencias se propaguen por mi aire No vas a estar en mi piel ni aunque te la arranques Te sacaría esos ojos que lloran por nimiedades Tus problemas banales, los míos mentales La diferencia es clara y una oscuridad distante Puedes coger tus consejos y tu positivismo Y metértelos bien fuerte por el culo si te acaben Ni me ha dejado la novia, ni se me ha muerto nadie Esto no es pasajero, maricón, es para siempre Muchas desgracias egocéntricas me colman No me cuentes tus tragedias, que hoy no estoy para comedias Pasan los días inmerso en esta apatía Haciendo apnea en turbulentas aguas de desidia Sabiendo que he perdido media vida sin vivirla Y que la otra mitad podría completarse mañana Hoy ni la muerte misma sabe cuando mata Aunque la arrogancia del vivo contemple una vida larga Aquí no creemos en estúpidos cuentos de hadas Sabemos que después de todo esto no habrá nada Hablan de dolor por un desamor ridículo Les rajaba el cuello, te lo juro por mis muertos Y usaba sus cadáveres para abonar mi huerto Seguro que esas mierdas cundirían como el estiércol Ni me ha dejado la novia, ni se me ha muerto nadie Esto no es pasajero, maricón, es para siempre Muchas desgracias egocéntricas me colman No me cuentes tus tragedias, que hoy no estoy para comedias Ni me ha dejado la novia, ni se me ha muerto nadie Esto no es pasajero, maricón, es para siempre Vuestras desgracias egocéntricas me colman No me cuentes tus tragedias, que hoy no estoy para comedias Puta de mierda